Pues nada, buenas tardes chicos. Encantado de que hayáis venido. Me presento, ¿vale? Para los que no me conozcáis, pues mi nombre es Pablo y yo trabajo, pues la verdad que he puesto ahí como DevOps o SRE, la verdad que no sé muy bien cómo definirlo porque DevOps no es un rol, ¿no? Es más bien una metodología, pero bueno, está un poco difuso, está un poco en el aire, así que podemos llamarlo así. Al final, lo que me encargo es a mantener a servicios cloud en producción, a desarrollarlos y a mantenerlos. Entonces, pues soy desarrollador y soy operaciones. Entonces, pues DevOps. Yo trabajo en MassMobile, que es una empresa de telecomunicaciones y simplemente para que hagáis una idea, las empresas de telecomunicaciones suelen tener muchos clientes. Entonces, lo que tenemos en manos, pues es un reto de escalabilidad al final de muchísimos clientes, ¿no? Son sistemas grandes. Y luego aparte soy Google Developer Expert, que eso quiere decir que la comunidad de Google Developers, pues nos torna un reconocimiento de que somos expertos, por así decirlo, en una materia en concreto. En mi caso, en Kubernetes. Y ahí tenéis mi Twitter, que por cierto, tengo un reto que creo que ya he superado, pero aún así os podéis sumar, que es ganar en followers a mi mujer. Y la voy ganando de mucho de momento, así que... Pero bueno, también podéis seguirla ahí si la encontráis. Y vamos a ver algunas cositas. Primero, antes de empezar un poco la charla, me gustaría daros un poco la charla. Bueno, ¿conocéis esta imagen? Vale, algunos no conocen esta imagen. ¿Qué os parece? Parece lo que es, ¿vale? Es un coche, un coche deportivo, con un señor, que bueno, el señor en este caso es un maniquí, y está en el espacio flotando, que eso es la Tierra. Y esto no es un montaje, esto es de verdad. Este es un... El coche deportivo en concreto es un Tesla Roadster, que es un coche deportivo eléctrico de la empresa americana Tesla. Y este coche ha acabado de verdad flotando aquí en el aire. De hecho, está en órbita, en algún tipo de órbita. Se dice que hay un 6% de probabilidades de que el coche, dentro de 3.000 millones de años, tiene un 6% de probabilidad de impactar contra la Tierra. Así que puede ser que dentro de 3.000 millones de años, alguien lo vuelva a ver. Pero bueno, lo importante. ¿Por qué está este coche aquí? Bueno, pues, si conocéis a Elon Musk, que es el presidente de... No sé si ya no es presidente, la verdad, porque ha hecho tantas burradas en Twitter, que no sé si se la han quitado de Tesla, pero bueno. También una de sus compañías era SpaceX, que es esta compañía de viajes al espacio privada. La primera que es capaz de llevarse al espacio, que no es una asociación gubernamental. Y esta gente, pues, de SpaceX, que son muy listos, se dio cuenta que los viajes al espacio eran muy caros. Pero dentro de lo caro que son, el 70% del coste de ir al espacio se iba en los propulsores estos que dan en la nave, que siempre vemos cuando son los lanzamientos que la nave va hacia arriba, y luego eso cae en algún sitio, en el mar. Pues, básicamente, lo compararon como ir a Dubái en un Airbus 380, y que las alas o la mitad del avión, cada vez que vas, lo tiran a la basura y te tienes que montar en un nuevo carro que haces el viaje. Pues, imaginaos, ¿cómo puede ser? Nosotros vamos a conseguir ir al espacio haciendo que sea esto rentable. Y para que sea rentable, todo esto que estamos tirando a la basura, tenemos que poder recuperarlo. Bueno, esta gente invirtió muchísimos millones, muchísimos millones, muchísimo dinero, en muchos intentos, muchos fracasos. Muchas naves espaciales explotan. Hay un vídeo por ahí en internet que podéis ver todos los intentos fallidos de SpaceX hasta que lo consiguen. Pero bueno, el caso es que al final lo consiguieron. Pero bueno, seguimos sin resolver la pregunta, ¿por qué está el coche este en el espacio? Y el coche está en el espacio porque tú cuando haces viajes, lanzas algo, sueles lanzar algo, ¿no? O personas, o una sonda, o un satélite, y lo normal es que quieras ponerlo en órbita. Pero claro, dado la tasa de éxito que tenían, nadie quería llevar nada al espacio. Satélites cuestan millones y millones de dólares, pues nadie va a ser tan listo de ponerlo ahí para que se lo llevas. Entonces, bueno, este señor Elon Musk, estaba un poco loco, pues dijo, pues llevo mi coche y lo pongo ahí. Así que yo no sé si será la primera vez que lanzó el coche o hubo más coches que lanzó y acabaron explotando todos por los aires. Pero bueno, el caso es que al final está aquí. Elon Musk tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que dice que tú no aprendes nada de tu éxito, pero aprendes mucho de tus fracasos. Entonces, sí, podemos irnos hoy de aquí y pensar que lo que hay que hacer es fracasar, que es a lo que nos han enseñado. Pero realmente lo que tenemos que aprender es a poder aprender de esos fracasos. Y tenemos que saber cómo aprender. Habrá herramientas, habrá metodologías que tenemos que conocer que nos puede ayudar a ello. Y veis a lo que hemos venido, ¿vale? Aprender una de esas herramientas que nos va a poder ayudar a aprender de los fracasos cuando nosotros ejecutemos nuestras aplicaciones en Google Maps. Que vamos a fracasar seguro en algún punto de hecho. Yo he fracasado montones de veces y sigo fracasando, ¿vale? Pero gracias a que más o menos he ido aprendiendo cómo utilizar las herramientas, pues cada vez que fracaso me es más fácil aprender y la siguiente vez, pues no fracasar. Y hay otra frase que a mí me gusta mucho, que es esta de aquí. Que dice entregar la infraestructura a los desarrolladores. Esta frase la puse el otro día en una convención de la empresa, todo el departamento de tecnología, en el que estamos todos los, digamos, el nuevo equipo de ingenieros con una visión muy de desarrollador, muy de cloud y el equipo más tradicional de la empresa que no está tan acostumbrado. Y yo creo que más de uno me quiso degollar, como que eso de cómo es eso de entregar la infraestructura a los desarrolladores. Es en plan de, yo he mantenido la operación toda mi vida y la infraestructura es mía, los desarrolladores desarrollan y yo hago P, y estamos en un mundo que eso está cambiando. Entonces, desde el punto de vista de desarrollador, la monitorización es tan importante como desarrollar. Si tú no eres capaz de desarrollar y monitorizar tus aplicaciones, no vas a ser capaz de luego, de realmente ponerlo en producción. Tienes que ser capaz de cubrir todo el ciclo de desarrollo de software. Desde desarrollo, puesta en producción, monitorización y operación. Y me gustaría compartir este tuit, que también lo puse el otro día, la verdad, en la presentación de la empresa y creo que tampoco gustó demasiado. Dice que Netflix tiene centenas de microservicios. Miles, miles, miles de pases a producción todos los días. Decenas de miles de instancias de AWS. Y mirad que esto ya va a cientos de miles, millones, miles de millones de time series de Matrix, ¿vale? Y que todo esto lo hacen únicamente con una decena de ingenieros o decenas de ingenieros, ¿vale? Entonces, seguramente si en Netflix no hay seguir en la rajatabla la metodología de Vox y el que los propios desarrolladores tienen que recargarse todo el ciclo de desarrollo y de operación, esto sería imposible, ¿vale? Y aquí, de verdad, una de las cosas más importantes es la monitorización y la observabilidad de nuestros servicios. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que... ¿Alguno discrepa de lo que te he dicho o a todo el mundo le suena bien? No pasa nada, ¿eh? Que si alguien discrepa... Fabuloso. Vamos a ver algunas cositas, ¿vale? Un poquito de qué es monitorización. Monitorización de caja blanca y caja negra. HTTP checks. Luego, monitorización basada en logs. Y todo esto para tener una idea previa antes de meternos en la monitorización con Prometheus. Prometheus, Prometheus... A mí me da igual. Lo que sí que no consiento es que la gente diga mal Kubernetes. Porque Kubernetes, tengo muy claro cómo se dice. Y se dice Kubernetes, que viene del griego y quiere decir es el timonet, el tío que conduce el barco, ¿vale? Entonces, como la palabra es el origen griego y a mí un tío un día me dijo que tenía que decir Kubernetes, yo lo digo muy bien. Y vamos a hacer luego un pequeño ejercicio práctico de cómo instrumentar una aplicación con Prometheus. Si alguien aquí me quiere corregir y me tiene que decir que tengo como decir Prometheus, lo diré así para toda la vida. Y si no os da tiempo, me gustaría enseñaros un ejemplo también de monitorización de costes, que es otro tipo de monitorización que tampoco estamos tan acostumbrados en el día a día. ¿Cuántos de aquí habéis traído, a lo mejor, un ordenador para intentar hacer alguna de las cosas que podamos hacer? Vale. Muy bien. Muchos. ¿Y cuántos de aquí tenéis acceso a un clúster de Kubernetes? Sí, vale, en Minicube. Vale. ¿Y alguno en GKE? ¿Uno? Bueno, dos conmigo. Vamos a ver algunas cosillas que son específicas de GKE. No de Prometheus, sino justamente de todo lo demás. Porque al final los GKE te dan unas pildoditas que te facilitan la vida en ciertas cosas, pero son extrapolables a cualquier otro sistema de Kubernetes. Muy bien. ¿Para nosotros qué es monitorización? Pues monitorización es asegurar que nuestras aplicaciones o sistemas funcionan como deberían de funcionar. Y podemos tener la monitorización manual o automáticas. ¿Qué es para vosotros la monitorización manual? ¿Alguien me pone un ejemplo de monitorización manual? ¿Un cuadra que revista los pedos manuales? Por ejemplo. ¿Se os ocurre otro? A mí se me ocurre uno. El CEO de la empresa que siempre está a las 3 de la mañana que se mete en la web y justo a él nunca le funciona. ¿No os ha pasado nunca que os llaman? Siempre pasa, ¿no? Sí, sistemas. Justamente un ejemplo es un equipo de CUA que se encarga de revisar que eso está funcionando correctamente. O que funciona de la manera adecuada. Y los sistemas automáticos todos imaginamos. ¿Y sistemas de caja blanca o caja negra? ¿Alguien sabe la diferencia? Correcto. No sé si me ha venido la voz, pero correcto. Sí. Correcto, exactamente. En los sistemas de caja negra no conocemos cómo funciona el sistema por dentro, internamente. Entonces, lo que vamos a hacer normalmente va a ser estimularlo. Vamos a, de forma externa, hacerle algo que reacciona. Y nosotros, en base a ese estímulo, a esa reacción y en base a su respuesta, podremos inferir que el sistema está funcionando correctamente o no. Bueno, ¿qué tipos de sistemas, o sea, de estímulos podemos pensar que podemos hacer? Si es un sistema web, una página web, pues podemos hacer un ping al servidor y que responda. Entonces, que responda o no responda, ya es una respuesta que podemos dar por válida para pensar que el sistema está funcionando correctamente o no. Podemos tomar un dato más. La latencia. Si nos está respondiendo en 20 milisegundos o en 800. Nosotros, en base a un umbral, podemos definir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Más sistemas de caja negra. Haces una petición HTTP y, dependiendo del resultado que te devuelve, te da un 200, un 404, un 500. Pero, ¿qué pasa cuando todo va bien? Sabes que todo va bien. Que tu sistema de monitoreación caja negra lo tiene todo contrarísimo. Sabes que todo está funcionando a la perfección. Pero cuando va mal, ¿es fácil saber en un sistema de caja negra qué es lo que está funcionando mal? Es muy difícil. Esos son algunos sistemas de monitoreación de caja negra, ¿vale? Que son bastante conocidos. Nagios, por ejemplo, Sensu. Nagio, para que os hagáis una idea, me parece que es del año... Es de los 90. O sea, que es un sistema de monitoreación que a día de hoy se utiliza muchísimo, se utiliza un montón, sobre todo en grandes empresas y tiene más de 30 años. Anda que no habrá evolucionado la monitoreación junto con la manera de desarrollar. Sistemas de monitoreación que hoy en día no terminan de encajar o no encajan de la misma manera con las necesidades que tenemos. Y luego, otros sistemas de monitoreación de caja negra. Os he puesto aquí algunos ejemplos. Algunos puede que os suenen. También, como puede ser, por ejemplo, Pindom, típico servicio online, el que te das de alta y le dices, oye, quiero que me monitorees mi página. Y hay un robot que se está encargando de hacer checks cada X tiempo y te manda un correo, una notificación o un Slack, lo que sea, si deja de funcionar. Aquí hay otros ejemplos. Está el driver, está tu escape, hay muchos. O incluso un kbot, que es como un Pindom, pero que es open source y te lo alojas tú. Si a alguien le parece interesante, pues se lo puede montar por su propia cuenta. Ahora, si alguno va a montar algún día un kbot de esto por su cuenta y vais a monitorizar los servicios que tengáis en un clúster de Kubernetes, sed un poco listos y no montéis el kbot dentro del mismo clúster de Kubernetes. Porque si el clúster de Kubernetes se queda sin internet o algo falla, no te vas a enterar. Vale. Bueno, esto acabamos de verlo, ¿vale? La implementación con tipos HTTP checks, que son sistemas de caja negra. Que a día de hoy son muy, muy utilizados. Tanto para nosotros comprobar que el sistema está funcionando correctamente, como para dar visibilidad externa de que los sistemas funcionan. Normalmente, muchas veces van acompañados de páginas de status page, en el que indicas el estado de salud de tus servicios. Y muchas de estas status page están basadas en HTTP checks. ¿Cómo podemos implementar un HTTP check? Pues vamos a ver el ejemplo en concreto de Startdriver, por si alguien no conoce la suite de Google. ¿Estáis familiarizados con la suite de Google? Yo, habéis visto mi chaqueta, ¿no? Que yo llevo la chaqueta de WorldCloud, entonces, pues, es que trabajo día a día con ella. Entonces, yo lo siento mucho. Todos los servicios y todas las nubes me encantan, pero especialmente la de WorldCloud. Al final son todas igual. Si habéis entrado alguna vez en la consola, tenéis... Mira, ahora hay un incidente de que Kubernetes está malito, ¿vale? En Google Cloud. Y esto es un status page, lo que os hablaba, ¿vale? Pueden ser páginas en las que tú puedes ver el estado de los servicios. Parece ser que hoy ha habido una incidencia bastante grave con Kubernetes justo en Google. Espero que la demo pueda salir bien. Y aquí, dentro de Google Cloud, la gente, la verdad, que se suele volver bastante loca buscando aquí todas las cosas que hay, porque hay un montón, hay un montón de submenús. La verdad que el UX de esto se ha complicado. Pasó de ser una cosa muy sencilla a ser algo bastante complicado. Pero la barrita esta azul es mágica. No sé si tendrán inteligencia artificial para saber todo lo que quiero. A veces no funciona tan bien. A ver. Tag. Ahí va. Aquí, en monitoreo. Pues aquí, os cuento esto porque el servicio de Stackdriver es bastante conocido por ser un servicio caro, pero porque antes no era de Google, era un servicio ajeno que valía para monitorear instancias de AWS. Lo compró Google y pasó a estar integrado dentro de la suite de Google. Y tiene algunos servicios que son gratuitos que son muy útiles. Y uno de ellos es el de los AppTime Checks. ¿Vale? Entonces, dentro de aquí del menú AppTime Check, no sé si se ve. ¿Vale? Tú puedes crear aquí un AppTime Check. Vamos a decirle que monitoreo a Google. ¿Vale? Y aquí los típicos de HTTP Check suelen ser. Vale. Pues quiero que me utilices que sea HTTP o HTTPS. En este caso, HTTP. Que es una URL, genial. Te deja un tercer tipo de cosas. Pero una URL está bien. Que el check lo monitoreo dices cada minuto. Está bien porque el Stackdriver es gratis y te deja cada minuto. Muchos servicios de estos que son de pago, tienen una capa gratuita que te limitan el número de sondas que puedes tener y la periodicidad de cada cuánto hace estos checks. ¿Vale? Y un minuto, la verdad, que suele ser una opción de pago de muchos de ellos. Y luego reglas avanzadas, como que le puedes decir, oye, quiero que la respuesta contenga Google o cualquier cosa. ¿Vale? Lo que te apetezca. Y ya está. Y tú lo creas y no tiene mayor misterio. Os aconsejo que cuando configuréis este tipo de cosas, os acostumbréis a metodologías de infraestructura como servicio en el que mediante a lo mejor un fichito de Terraform. ¿Quién está acostumbrado a trabajar con Terraform aquí? ¿Vale? Muchos. Todos estos proveedores de cloud o de monetización tienen integración con APIs, que están integradas con Terraform. Entonces, ayuda bastante a la gestión. Pero, bueno, vamos a lo importante. Muy bien. Monetización de caja blanca. En la monitorización de caja blanca son los propios sistemas y las aplicaciones los que les exponen las métricas para que nosotros las podamos leer. Y mediante esas lecturas nosotros podemos actuar frente a unos resultados u otros. Vamos a poner algún ejemplo. Ya sabemos que si hacemos un ping y nos devuelve una latencia, eso no es caja blanca, es caja negra. Y si lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es medir la temperatura del PC, te metes, por ejemplo, en el panel del sistema de este que tiene el Mac o del Windows, y te dice el porcentaje, a cuánto está la CPU, y te dice también la temperatura de cada uno de los cores. Eso es un tipo de monetización, ¿no? ¿Qué tipo de monetización creéis que es esa? Caja blanca, ¿no? ¿Por qué es caja blanca? Pues, es la igualdad del proceso, ¿no? A mi información dentro del sistema. Correcto. Hay un sensor que me está dando esa información. Sin embargo, si yo fuera en la mano con un termómetro y lo pusiera sobre la carcasa del PC, eso ya no sería caja blanca. Eso sería una especie de caja negra un poco rara, pero no es el propio sistema el que me está dando esa información. Soy yo, desde fuera, el que las estoy midiendo de alguna manera. Eso ya es un caso un poco raro, pero vamos, quedémonos con que es el sistema el que nos da esas lecturas, nos proporciona esa información. Pues, ¿qué tipo de métricas normalmente estamos acostumbrados a obtener mediante caja blanca? Cuando hablamos de sistemas, hablamos de carga de CPU, ¿vale? De uso de neonoria, espacio en disco, uso de red. Parece como las cosas, ¿os ocurre alguna más? Como en plan súper básica que hay que leer siempre de un sistema que tengas que tener monitorizado. Yo he puesto ahí cuatro, ¿eh? Que se me ha ocurrido, pero seguro que a alguno que tenga más experiencia en monitorización de sistemas se le puede ocurrir alguna más. Bueno, pues para mí, esas son importantes. Pero si tengo que elegir entre esas o las que tengo abajo, me quedo solo con las que tengo abajo. Me da igual la CPU, la memoria, el disco, la red, total. Si voy a estar en Kubernetes y sé que si necesito más CPU, el autoscale automáticamente me va a levantar a otro lado. Si alguno tiene algún problema de memoria, el propio scheduler de Kubernetes me lo va a solucionar, ¿vale? Sin embargo, si mi aplicación no está dando una buena tasa de respuesta, a lo mejor tengo algún problema. Entonces, métricas, red. Red no es algo que me haya inventado yo, se lo ha inventado otro, ¿vale? Y viene definido en este libro que os recomiendo, el Chai Relativity Engineering, que es un libro que lo podéis comprar en una tienda o lo podéis bajar gratis de la web de Google en formato electrónico. Y ahí hablan, en cuanto a observabilidad, de las métricas red, que básicamente viene a decir que tienes que poder leer de cualquier sistema las peticiones por segundo, las ricos por segundo que hay, las tasas de errores, los errores, y la latencia, duración, ¿vale? De cualquier sistema tienes que poder ser capaz de medir al menos esas tres cosas. Las peticiones por segundo lo sabemos. A veces son por segundo y en sistemas que manejamos la gente normal, las medimos en minutos, porque no tienen tantas peticiones como esta gente de Google, ¿no? Tasa de errores. ¿Qué puede significar una tasa de errores para un microservicio web que habla HTTP para vosotros? Por ejemplo, ¿vale? Normalmente depende, pero es posible que no prioricemos de la misma manera un 400 con 500, pero todo lo que sea por encima de 399 seguramente no es el comportamiento adecuado o normal para nuestro sistema. ¿Y la latencia? ¿Vosotros qué consideráis que un sistema tiene una latencia correcta? Depende del sistema, ¿no? Depende del sistema y para lo que esté diseñado, evidentemente. Ahora, a mí me dices que hay un API REST que tarda 80 segundos y yo seguramente no voy a querer utilizarlo. Pero si es el comportamiento normal, pues oye, mientras esté dentro del umbral de lo que significa correcto o no correcto, ningún problema. Muy bien, ¿cómo podemos obtener las métricas de caja blanca? Hay muchas maneras, ninguna forma es correcta o incorrecta, lo único que tenemos que utilizar cada una de ellas según el propósito. A mí se me ocurre en dos maneras. Una es mediante logs. Siempre hemos podido obtener métricas mediante logs. De hecho, últimamente se está volviendo bastante popular porque mediante logs el propio desarrollador puede escribir en logs todo lo que quiera y seguramente hay alguien de operaciones que ha montado un sistema que extrae los logs de los contenedores y los indexa en el active search y luego podemos ver un montón de gráficas en Kibana, súper chula. Súper fácil de hacer, pero aquí seguramente el desarrollador es desarrollador y el de operaciones es de operaciones. Y no es alguien que maneje ambos roles. ¿Por qué digo esto? Porque una gestión de métricas mediante logs es computacionalmente muy costosa. Tanto para la aplicación, para generar esos logs, ¿vale? No os podéis imaginar la diferencia de uso de CPU y memoria que puede suponer escribir logs por la salida estándar o escribirlos a disco, utilizar un driver u otro o no escribirlos, ¿vale? Como la ingesta de esos logs en un sistema que tiene que ser capaz de indexar un montón de ellos en tiempo real. Si trabajáis en alguna empresa grande y tenéis algún sistema de estos, seguro que dicho el active search o dicho sistema de ingestión de ingesta logs es tremendo. Puede ser que esté comiendo más recursos que los propios sistemas que está monitorizando. Entonces, para esto aparecen sistemas que están puramente basados en métricas. Lo malo de los sistemas basados en métricas es que requieren un sistema específico y requiere normalmente que adaptemos nuestras aplicaciones. A favor, son muy ligeros y además son sistemas baratos. Y además, podemos correlar todas esas métricas entre unos sistemas y otros con bastante facilidad. Vale, los sistemas basados en logs. Aquí solo hacer un pequeño inciso, ¿vale? Y es que los sistemas basados en logs, hemos visto que son muy fáciles de implementar. Simplemente escribir algo por pantalla. Cuando utilizamos sistemas basados en contenedores, ¿dónde nos interesa escribir los logs? ¿Qué es fuera? ¿Un volumen persistente? La salida de consola. La salida estándar y la salida de errores de Unix. ¿Por qué no queremos escribir los logs a disco? Todas vuestras respuestas son correctas. Es más lento. Se destruye. No hay disco. Al final, ¿cuál era uno de los grandes dolores cuando teníamos que gestionar máquinas físicas o máquinas virtuales y teníamos que gestionar todos esos logs? A lo típico que hay que entrar por SSH a todas las máquinas y buscar los logs. Luego aparecieron los sistemas centralizados de logs, que normalmente colocabas un agente en esas máquinas virtuales y eran capaces de extraerlos y mandarlos a un sistema centralizado. A un Splunk, a un Elasticsearch, a lo que fuese. ¿Vale? Pero en un contenedor, ¿cómo funciona la gente? La gente tiene que conocer cómo el sistema de ficheros de cada uno de esos contenedores. Además, hemos visto que se destruyen. Hay veces que son súper volátiles. Que se crea el contenedor y ¡pum! Desaparece. Sabemos cómo funcionan. En Docker, concretamente, que no todos los sistemas de contenedores funcionan iguales. Pero en Docker, todo lo que escribas por la salida estándar y por la salida de errores, el driver de logs es capaz de recolectarlos. Kubernetes, generalmente, lo que tiene es un agente en cada nodo, que suele ser un Fluentd o otro. Generalmente es un Fluentd que obtiene los logs a través del driver de logs de Docker. Y esos logs ya los puede mandar a un sistema centralizado. ¿Quién normalmente utiliza sistemas basados en logs paramétricas? ¿Nunca habéis utilizado un Kibana para visualizar gráficos o un Grafana que se conecta a la hora? Pero todo basado en logs. ¿Cuál es el mayor dolor? Es que voy a hablar de mi mayor dolor, pero bueno, el mayor dolor vuestro puede ser distinto. ¿Cuál es el mayor dolor para vosotros de los logs? Filtrar y buscar. A ver si se dice un dolor. Correcto. Para filtrar y buscar, ¿qué es necesario en los logs? ¿Qué quiere decir correcto? ¿Y cómo haces que sean legibles linealmente? Que estén estructurados. ¿Vale? Perfecto. ¿Y un formato de texto estructurado que se os ocurra? JSON. ¿Vale? Por eso es tan popular el JSON en los logs. Porque cuando una máquina lo va a leer, sabe perfectamente qué es cada campo. Antiguamente, ¿cómo se escribían los logs? En el formato de cada aplicación. De hecho, tú te podías bajar, había programitas que te examinaban los logs del Apache o del Nginx y te postaban gráficas y un montón de cosas. Y había formato log Apache. Parece que era un estándar. Todo el mundo escribía los logs en formato Apache. Y a día de hoy, cada uno puede escribir el log como quiera. Sin embargo, si tú lo escribes como te da la gana, luego eso no hay quien busque, no hay quien pueda buscar nada, encontrar nada de lo que quieres. Entonces, un formato de log muy adecuado es JSON. ¿Hay más? Hay más. ¿Son fáciles de implementar? No son tan fáciles de implementar como escribir un JSON. Hay otros, por ejemplo, Google internamente transmite los logs en protocol buffer, que es un formato binario que además de tener mucha menos redundancia, está comprendido. JSON, otra vez, tiene un problema adicional y es que nos carga más nuestros logs. Lo que era una simple salida de log de un Apache, que tenías la ruta, el tiempo, el resultado, y tú sabías que la tercera posición era el status code. En JSON tienes toda esa mera información adicional, que eso al final va todo a tu sistema de ingestión de logs. ¿Qué alternativas tenemos a mantener nuestro Elasticsearch? Tenemos AWS CloudWatch, por ejemplo, o la versión de Google, StartDriver, que también lleva esta integración. Entonces, por si alguien no lo conociese, os voy a enseñar, porque la verdad que la integración que tiene es bastante buena. Es una porquería la interfaz web, porque hay que reconocerlo, es una porquería. Pero si alguna vez queréis utilizarlo, yo tengo aquí un par de clusters. Cuando creáis el clúster de Kubernetes, vamos a crear un clúster y así luego hacemos ahí la desmuella de paso. Es que antes lo he ido a crear, pero estaba caído Google y no lo he podido ver. Vamos a llamarle KeepCode. No sé si estáis familiarizados, yo ya que estoy y paso por aquí, pues aprovecho y lo cuento. No sé si estáis familiarizados con GKE, que es el servicio gestionado de clusters de Kubernetes de Google, y las opciones que tiene. Las voy a ir comentando un poquito, simplemente por si alguien tiene interés. Zonal o regional. Sabéis cómo están estructuradas más o menos las regiones de los centros de datos de los proveedores de CLAP. Bueno, una región suele ser una ciudad. Dentro de la ciudad tienen varios centros de datos por redundancia. Tú dices que no. Ah, que te he visto hacer así con la cabeza. Sí, puede ser que me equivoque, pero bueno. Y... Vale, zonal es que dentro de una región solo dispones de uno de esos CPDs. Y regional es que estás en varias zonas de esa ciudad. ¿Por qué normalmente los despliegues en cloud no se hacen multiregional? ¿Qué se hace? Pero ¿por qué es más complicado? ¿Por qué si te nos permiten varias zonas y no varias regiones a la vez? Por latencia, ¿vale? Al final, zonal es que está en la misma ciudad. Incluso tengo entendido que, dependiendo del proveedor, Amazon me parece que son distintos puntos de la ciudad, ¿vale? Pero en Google no. En Google es que es el edificio al lado. O la sala del CPD de al lado, en realidad. ¿Vale? Y eso son las zonas. Y básicamente puedes tener un cable único con otro, que son pocos metros. Y la latencia es cero prácticamente. Entonces, una de las razones por las que en Google sí que podías tener discos persistentes multizona y en AWS no. Porque en Google no son zonas tal cual, realmente, porque son la sala del al lado del CPD y en AWS o en otros proveedores realmente sí que son... ¿Tienes un resultado de la web? Me ha hablado el asistente de Google. Ha escuchado algo de Google y ha hablado. Bueno, pues eso. No me lío más. Las zonas, la verdad que es interesante saber qué son cada una de ellas. Porque ahora hay un montón en cada proveedor y no siempre nos conviene, no siempre, no todas las zonas son iguales. De hecho, hay una web para Google Cloud que se llama GCP Ping, que te mide, te hace un test de latencia contra todas las zonas y te dice cuál es la que más te conviene a ti. Bueno, entonces, normalmente aquí desde Madrid, la que suele convenir más, curiosamente ahora no sale, suele ser Bélgica, ¿vale? Bélgica es la que es la más antigua de todas de las de Europa, pero suele ser la que menos latencia da. Pero bueno, están ahí y ahí. Frankfurt, Bélgica... Mira, ahora Bélgica es la que menos. Están más o menos ahí. Y luego conviene también, aparte de por latencia, si elegís una zona u otra, conviene elegir a veces por cuánto de moderna sea esa zona. Porque los proveedores de cloud van abriendo regiones cada X tiempo y no todas son igual de modernas. No en todas se utiliza un hardware que sea el mismo en unas y otras. En algunas es más potente y hay incluso veces que por usar una región, que es más moderna, te cobran más también. Porque el hardware es mejor. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a utilizar las de Europe West 1D, que tienen un hardware decente, y en la última versión de Kubernetes. ¿Vale? Vale, aquí no os cuento mucho. Este nos va a crear un clases que tiene tres nodos, que tiene ya algunas cosas como el auto-upgrade activado por defecto, que es cuando salga una versión, Google automáticamente me lo actualiza si lo considera necesario. Y de CPU y plataforma tal, pues ni lo toco. Y aquí es lo único que quiero tocar. Bueno, veis esto que pone aquí de Additional Node Locations, que me da para elegir dos zonas más. Si yo además selecciono esto y digo que es un clúster regional, no solo los nodos donde despliego Kubernetes van a estar en multi-zona, multi-AZ que se llama, en una región, sino que además los máster van a estar en múltiples zonas. Si elegís un clúster de tipo zonal, ¿vale? Solamente vais a tener un máster. ¿Qué conlleva que tengas solo un máster? ¿Qué creéis? Si se caes a zonar, te quedas sin nada, ¿vale? Pero algo más probable incluso que que se caiga la zona. Si haces un upgrade en máster. Si haces un upgrade en máster. Si lo haces tú o te lo hace Google, ¿vale? Incluso si tú, por ejemplo, pasas una versión de Kubernetes de una a otra, en ese momento Google lo que te hace es que te destruye el máster y te crea otro con la nueva versión. Y esto pasa en más proveedores. Entonces, en ese momento, tus workloads siguen funcionando correctamente, pero tú pierdes conectividad con tu máster. Es posible que no puedas ver lo que está pasando o desplegar nuevas cosas. ¿En qué otros momentos se recrea el máster? Si tiene un problema, por supuesto. O en momentos en los que tú tienes un clase imaginado con cinco nodos y de repente pasáis a diez nodos. El máster, la única manera que tiene de escalar es verticalmente. Realmente puedes escalar horizontalmente, pero a escalar verticalmente. Eso quiere decir que añade más CPUs, más RAM. Entonces, en ese caso, Google y otros proveedores lo que hacen es que cambian un máster por otro. ¿Qué os puede pasar? Que tengáis el auto-scaler de nodos activado, desplegáis mucha más carga, el clúster auto-scala automáticamente y te recrea los máster con una versión más potente de máster. Y en ese momento, os quedáis sin conectividad. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque os recomiendo que siempre elijáis clústeres regionales. Porque no te van a cobrar de más. Cuesta exactamente lo mismo. Antiguamente, creo que sí que había un suplemento, pero a día de hoy, al menos en Google, no te lo cobra. Entonces, a no ser que tengáis una necesidad muy específica, que solo queréis que esté en una zona, os recomiendo que tengáis adicionales. Entonces, ahora, hay que tener cuidado porque si elegís un clúster regional, cuando elegís el número de nodos y ponéis tres, lo que te hace es que te crea tres en cada región. Entonces, mejor pongo uno y me crea uno, perdón, tres en cada zona. Uno en cada zona. Pero bueno, voy a dejarlo así. Perfecto. Y ahora vamos a la parte de monitorización. Vale. A ver... Vale. Las ventanas de mantenimiento. Esto puede parecer una tontería, pero... Es importante que elijamos las ventanas de mantenimiento, que es cuando queramos que el proveedor nos vaya a molestar en el caso de que tenga que hacer algún tipo de mantenimiento. Actualización o X. ¿Cuándo es mejor? Dependiendo de cada uno de nosotros. Si puede ser mejor cuando no impacte en la operación o puede ser mejor cuando sepamos que haya alguien que vaya a poder estar disponible. Y ya llegamos, por fin, a la parte de monitorización. Vale. Que ahora ya viene activado por defecto. Y dice Enable Start Driver, como es ese Engine Monitoring. ¿Esto qué es lo que incluye? Esto incluye. Si no activas esto, no tienes nada. Vale. Antes se dejaba seleccionar uno u otro. Ahora va incluido los dos en el mismo servicio. Incluye logs. Incluye monitorización de tu clúster. La monitorización del clúster, yo voy a decir que es una monitorización que viene incluida. De momento es gratuita. No han dicho nada del contrario. Y, bueno, puedes ver la CPU, la memoria de cada uno de los nodos, los pods. Tienen una interfaz que no está mal. Aunque decir que con clústeres grandes, tiene problemas de escalabilidad Start Driver. Y tarda bastante en renderizarte todos los gráficos que puede llegar a tener. ¿Qué podemos decir que es un clúster grande? Pues para mí un clúster empieza a ser render cuando empieza a tener más de 50 nodos. ¿Vale? Y más de 100, 150 pods. Entonces, ahí la interfaz empieza a costar bastante. Pero el servicio de logs, aunque el Start Driver Logs es un poco patata, es prácticamente un must. ¿Qué va a pasar cuando activamos el Start Driver Monitoring en nuestro clase de recuperantes? Pues que automáticamente todos los logs de nuestros contenedores que salgan por liste de out y liste de error van a ingestarse dentro del sistema de gestión de logs de Start Driver. Lo vamos a poder visualizar. Se van a ingestar todos los logs y se van a ingestar también logs adicionales que producen las máquinas virtuales y de auditoría. Muy importantes los logs de auditoría porque quedan registradas todas las operaciones que ocurren en el clúster. Podemos, mediante el sistema de logs de Google, ver qué ha hecho quién e incluso qué sistemas actúan sobre qué sistemas. Y bueno, voy a crear el clúster de una vez. Vale. Créate. Y la interfaz de logs no tiene mucho misterio, ¿vale? Ahora vamos a ver. Joder, iba. El buscador este aquí. Tienes una interfaz que es así de fea, en el que tienes aquí un desplegable del que indicas primero el tipo de recurso. ¿Qué puede ser un recurso? Pues un recurso de World Cloud Platform. O algo de BigQuery, una máquina virtual, la verdad. Aquí lo que nos interesa es el recurso este de Kubernetes Container, ¿vale? Entonces nosotros cuando pinchamos aquí aparece otro desplegable en el que nos deja seleccionar el clúster. Yo tengo dos clústers creados en este proyecto, pues puedo ver cada uno de ellos. Y cuando me voy a un clúster en concreto, pues me visualizo directamente todos los namespaces. Luego aquí, cuando te vas a un namespace, yo no sé, no sé si es la mejor manera de verlo o no, pero lo que visualizáis dentro de un namespace, luego ya filtras por nombre de contenedor. Que no es el nombre del pod, ¿vale? Es el nombre del contenedor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces estamos acostumbrados a crear deployments de Kubernetes en el que el contenedor que va dentro, les llamamos a todos igual. Por ejemplo, app. Si les llamamos a todos igual, cuando luego nos venimos a una interfaz que es capaz de gestionar los metadatos de Kubernetes, como es en este caso, no somos capaces de filtrar por nada. Porque en este caso esta driver solamente te permite filtrar de manera fácil por nombre del contenedor y aquí nos saldría que todos se llaman igual. Entonces, por ejemplo, si yo pincho aquí en uno. Vamos a ver, porque hace rato que no ha sacado ningún log. A ver si saco alguno. Vale, tengo aquí los logs y lo bueno que tiene la integración de Kubernetes con el sistema de logs es que, bueno, aquí veis que aquí estoy mostrándole los logs de un sistema que está estructurado o no está estructurado. ¿Qué pinta tiene? No está estructurado, ¿vale? No está estructurado porque veo aquí que hay líneas vacías, cosas que bla, bla, bla. Aquí fijaos, me está diciendo status 200, el tiempo, no se ha estructurado, ¿vale? Si estuviera estructurado además, aquí en vez de venir en text payload, que esto no os lo he enseñado antes, estaba comiendo un poco de trampa, pondría JSON payload y me vendrían todos los campos. Bueno, pues la integración que tiene GKE con los logs son que además todas las etiquetas de Kubernetes es capaz de indexarlos, ¿vale? Entonces, aunque realmente el container name no lo tuviéramos bien, luego podríamos venir aquí y hacer una búsqueda de oye solo por los que tengan esas etiquetas. Entonces, entiendo que estéis familiarizados con las etiquetas de Kubernetes. Hay muchas cosas de Kubernetes que no estoy explicando, pero entiendo que sí. ¿Qué diferencia hay entre un label y un annotation de Kubernetes? ¿Alguien me lo sabe decir? Un label o un label o una etiqueta es un selector. Bueno, aparte de poder dar información sobre metadatos asociados, nos permite seleccionar los objetos que cumplan la condición de etiqueta. Es decir, si tú pones una etiqueta que es production true, tú puedes decirle oye dame todos los pods que tengan la etiqueta production true, ¿vale? Si tú creas una notation a unos pods y les pones production true, tú no le puedes hacer una query a Kubernetes y darme todos los que tengan esa notation. Es solamente metadatos adicionales que puedes leer, pero no puedes hacer query sobre ellos, ¿vale? Es un poco esa la diferencia. La notation, además, es menos restrictiva en cuanto al texto que puedes meter dentro de cualquier otro. Las etiquetas son más restrictivas. Tienen un link de caracteres, de caracteres que no puedes meter, X, ¿vale? Pero no están pensados para meter metainformación simplemente para poder leerla, sino hechos para poder agrupar recursos y hacer búsquedas sobre ellos. Muy bien. Pues vamos a ver... Vale, si a alguien le interesa escribir logs estructurados en JSON para Stackdriver, o para no Stackdriver en general, hay esta web, por cierto, estas slides, luego las colgaré, ¿vale? Para que lo tengáis de referencia. Google define dentro del sistema de logs, todos los logs de Google tienen esta estructura. Ellos llaman log entry, ¿vale? Y la verdad que es un dolor siempre que cuando quieres definir la estructura de logs dentro de equipos de desarrollo, unos lo quieren de una manera, otros de otra, todo el mundo tiene razón y todo el mundo está equivocado. Y al final, pues, esto es un buen recurso neutral que se puede utilizar y que, bueno, la gente de Google le ha dado muchas vueltas y se puede tomar como referencia para estructurar nuestros logs, ¿vale? Tiene muchísima, muchísima, muchísima información. De hecho, hay muchos de estos de aquí que son objetos que si vas pinchando en alguno de ellos te da más información, ¿vale? Viene todo explicadito y os cuento esto porque, bueno, si está en JSON automáticamente lo va a reconocer y si además vuestro log está en JSON y los campos se llaman algunos, como vienen aquí, automáticamente Google va a reconocer ese campo y va a decir, esto es una HTTP request y va a ser capaz de matchearlo y te lo va a mostrar más bonito la interfaz. Y luego para dibujar gráficas y hacer retras con ellos, pues, es más fácil y más útil. Eso es lo que os comentaba, ¿vale? Claro, los campos especiales en los dos estructurados. Y, bueno, definir métricas basadas en logs. Nosotros podemos definir métricas basadas en logs también. Necesitamos un sistema específico de métricas para ellos. Si estáis acostumbrados a utilizar Splunk o Log y Plasticsearch, lo podéis hacer bastante fácil. Podemos ver un ejemplo de cómo lo haríamos con esta driver, ¿vale? Pues, en esta driver, aunque la interfaz es una patata, a veces se pueden hacer cosas. Pues, imaginaros que a mí me interesa, tengo una búsqueda, ¿vale? Que es esta de aquí. Y voy a buscar para que solo me salgan... A ver... Se ve edit igual a info. No sé si se ve, ¿vale? Estoy haciendo esta búsqueda. Es de hace un rato. Vale. Y ahora vemos que esta búsqueda me ha sacado aquí una serie de logs. Tengo aquí la fecha, el status code, el tiempo, bla, 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 bla. Y a mí esto, a mí me interesaría, ¿vale? Yo pienso, digo, pues, tengo esto en los logs, ¿por qué no voy a poder dibujar una gráfica en el que vea el base de información, el número de peticiones y, además, por ejemplo, el status code? Pues, una métrica basada en logs viene a ser esto. Digo, pues, voy a crear la métrica, ¿vale? Y le voy a decir... Para tener aquí algo de referencia... CodeInRequest. ¿Vale? Siempre está bien que demos una descripción. Vamos a decir que es de tipo contador, porque lo que va a hacer es contar el número de peticiones. Y se va a incrementar este contador cada vez que haga un match con este filtro que tenemos aquí definido. O sea, en esto que me ha dibujado aquí, este contador se incrementaría por cada una de estas líneas que hay aquí. Si nosotros queremos asociar metadatos a cada una de estas distribuciones, de estas líneas temporales, como puede ser, por ejemplo, el status code, ¿vale? Pues, podemos definir un label y podemos leerlo de la línea de log. Si nuestro log hubiera estado en formato estructurado, un JSON, que en este caso no lo está, sería muy sencillo. Porque yo le digo, oye, el campo que tienes que meter dentro de status code, pues, sería el JSON, bla, 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 status code. Como no lo tengo, puedo utilizar el campo de texto, el text payload, y extraer el código de error, el código de status, con una expresión regular. Entonces, tiene aquí una herramienta para que te ayuda a hacer expresiones regulares. Yo no sé si aquí alguien se acuerda de hacer expresiones regulares, la verdad. Mira, ahora voy a jugar. Si me sale esto, es la hostia. Era too much, ¿no? Pensaba que me iba a salir. Ya sé cómo. Pues, bueno, casi, ¿no? O sea, me ha cogido el número que no era. Pero, ¿veis la dificultad? Que las expresiones regulares no son sencillas. Y si lo tenemos directamente en un formato estructurado, pues, es mucho más fácil. No me voy a complicar, ¿vale? Voy a dar por hecho que está bien. Y voy a crear esta métrica así. Para ver un poco cómo funciona. Voy a crear la métrica. Y ahora, una vez está creada la métrica, aquí en la interfaz de Google Cloud, pues, nos sale. Esta es la que acabamos de crear, ¿vale? Y directamente aquí en esta driver, tarda como un par de minutillos en salir, pero podemos venir, por ejemplo, aquí a explorar las métricas. Y tardará un poquito todavía, ¿vale? Y una vez tengamos ahí la métrica, a ver, aquí está, ¿vale? Me dice que ahora no hay nada porque todavía no ha habido ninguna petición nueva y no se ha generado ninguna cosa métrica. No es retroactivo. O sea, si yo creo la métrica, no en base a los que se han generado antes, puedo visualizarla. Es en base a entradas de logs nuevas. Pero, bueno, seríamos capaces de aquí ver la gráfica de peticiones y el status code asociado, que está mal, que lo hemos hecho mal, pero se vería también, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver algo más interesante que todo esto. Vamos a ver sistemas basados en métricas. Entonces, existen sistemas, ya hemos visto que, bueno, a veces son muy fáciles de utilizar los otros sistemas, pero para otras cosas son un poco engorrosos. Hay sistemas que están especialmente diseñados para extraer y almacenarlas. Y luego podamos analizarlas y, además, visualizarlas de una manera eficiente. Hay uno de los más conocidos y, además, nativo de Kubernetes, que es Prometheus. Prometheus. Bueno, no sé si luego conocéis. ¿Conocéis Borg? Borg es el sistema en el que estaba basado Kubernetes. Era el Kubernetes interno de Google antes de que Google lo hiciese público, lo hiciese Open Source. Lo que pasa es que ha evolucionado muchísimo a raíz de que se ha hecho Open Source. Pues esto pasó allá por el 2012, en el que había dos ingenieros que trabajaban en Google, que se fueron de Google y decidieron formar su empresa que se llama Aya de hoy SoundCloud. Y, joder, se dieron cuenta que ellos estaban acostumbrados a utilizar unas herramientas y un software que para ellos era normal. Pero, de repente, se fueron de la empresa y en el mundo fuera de Google no existen. Y dijeron, madre mía. Y una de estas cosas era todo el sistema de monitorización al que ellos estaban tan acostumbrados. Ellos tenían Borg como sistema de operación de contenedores y el sistema de monitorización de Borg era Borg. Y esta gente lo que hizo fue calcarlo. Supongo que, como no se puede llevar el código, pues de memorieta, todo lo que se acordaban, pues lo hicieron. Y la verdad que es bastante similar. La gente ha publicado sintaxis de cómo es monitorización de Borg y Prometheus y es prácticamente idéntico. Todos los conceptos clave los lleva. Es un proyecto que está escrito en Google y a día de hoy ya es graduado de la CNFF, o sea que, de la Cloud Native Computing Foundation. Que es un proyecto que está maduro para utilizarse en producción. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, pues, nos permite monitorizar de caja blanca, aunque también tiene algún mecanismo para monitorización de caja negra. Nos permite monitorizar métricas tanto de sistema como de negocio. Esta es una de las cosas que más choca normalmente porque tú asocias es monitorización a métricas de sistema. De que la aplicación esté funcionando bien. Pero, ¿y por qué no me va a interesar monitorizar mi negocio? Y si soy una tienda online que está los 200, 20 milisegundos en todo, pero no estoy vendiendo nada porque me he quedado sin stock. Porque no voy a poder utilizar un sistema de monitorización que me alerte de esos casos. Y, bueno, podéis verlo, que es muy eficiente. Un servidor, un único servidor puede manejar bien ese servidor. Yo he llegado a ver sistemas súper sencillos que han colapsado un servidor de Prometheus y que todo fue lentísimo. Y al final también ha sido un poco por no entender bien cómo funciona Prometheus por debajo. Entonces, hay que entender un par de conceptos clave para hacer que esos carguen. Y luego, una de las claves de por qué es uno de los más usados en Kubernetes es porque lleva Service Discovery integral. Service Discovery no es más que que seas capaz de saber qué es lo que tienes que monitorizar. En este caso, desde el punto de vista de monitorización. Típicamente, siempre todos los sistemas de monitorización le tienes que decir qué es lo que tienes que monitorizar y configurarlo. Y Prometheus es capaz de integrarse con el API de Kubernetes y de forma automática descubrir todo lo que tiene que monitorizar. Entonces, dentro de la monitorización Cloud Native ya hemos visto los sistemas de caja negra. Normalmente, pues, tenemos nuestra aplicación que se comunica con un backend y cuando algo falla no tenemos ni idea de qué es lo que está fallando. Además, a día de hoy ya no tenemos sistemas monolíticos sino que tenemos sistemas que están basados en microservicios en los que ya no solo hay una base de datos. ¿Cuántos habéis visto en alguna de vuestras empresas que está la base de datos? Es la base de datos y ahí está todo. Es el oracle o una cosa de esas. Que no queréis ni tocar. Y a día de hoy es todo lo contrario. Es las bases de datos y no es un oracle. Es un oracle, 10 Postgres, 8 MySQL, Redis, tienes de todo. Si se llama mensajería, bla, bla, de todo. Y tienes que poder obtener métricas de cada uno de esos sistemas. Y bueno, Prometheus viene a solucionarnos un poco esta papeleta porque va a ser capaz de obtener esas métricas y que nos las pueda aportar. ¿Cómo funciona? Bien. Para mí, esa es una de las cosas clave. Prometheus es un sistema de monitorización basado en pull, no push. Es él el que va a hacer las lecturas. Es como el tío que va a hacerte la lectura del gas que va él a tu casa, mira el contador y se lo lleva y se lo guarda. ¿Vale? No es un contador de gas inteligente que manda al sistema central las lecturas, sino que hay alguien que va a leerlo. Ese es Prometheus. Esto es un poco distinto de sistemas de monitorización normal, tradicionales. En los sistemas de monitorización tradicionales tú instalabas un agente y los agentes mandaban las métricas. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí es Prometheus quien se conecta a nuestros sistemas y lee todos nuestros sensores que deberíamos hacer. Estos sensores son los sistemas de métricas de Prometheus. Entonces, ¿cómo funciona bien? Un poquito esto. Prometheus el servidor con su sistema de storage que es un TSDB un time series de ATVs es propio de Prometheus no utiliza no es un MySQL no es un OpenMetrics no es un Influx es un sistema propietario de Prometheus. Y este Prometheus mediante Service Discovery puede ir a buscar targets a los que tiene que obtener las métricas. ¿Vale? Y la suspensión de los servicios. Normalmente al componente que expone las métricas dentro de nuestro servicio lo llamamos el exporter. Las métricas dentro de los servicios pueden ser nativas o no nativas. Pero de ambas maneras expondremos las métricas mediante un exporter. Luego entraremos un poquito más en detalle de eso. También tiene otro componente que si esperáis Prometheus seguramente lo habéis visto es el Push Gateway. Habíamos dicho que todo esto era Pull. Es Prometheus el que va a alguien y le dice ¿a cuánto grado estás? O dime tus datos y lo coge. Pero vemos que tiene este componente de Push. ¿Para qué nos puede valer un componente de Push en Prometheus? ¿Alguien se le ocurre? Así sin saber mucho cómo funciona Prometheus. Imaginaros que tenéis un un job o un cron job en Kubernetes. Algo que ejecuta una tarea y muere. Y a lo mejor está vivo durante tres segundos nada más. Y en esos tres segundos nuestro Prometheus no le ha dado tiempo a irle a buscar las métricas pero normalmente tú configuras Prometheus para que sea cada un intervalo concreto cada 15 segundos 30 lo que sea. Y no le ha dado tiempo. Pues normalmente utilizas un Push Gateway cuando tienes trabajos temporales de los cuales tú quieres poder obtener las métricas y persistirlas entonces lo que hacen estos sistemas es enviar las métricas al Push Gateway y el Push Gateway es como un sistema de memoria que lo que mandas lo recuerdo y ya está. Y luego Prometheus lo va a buscar ahí. Es como un sistema de cache intermedio para no perderlo. Prometheus en sí tiene un sistema de visualización para ver gráficas pero es muy muy pobre viene a ser algo simplemente exploratorio para ver que estás haciendo una query bien o algo similar pero realmente el sistema de visualización que tiene porque está encerrado bien es Grafax. sea el componente que conectemos con Prometheus y Prometheus en sí también tiene un sistema de alertas pero no es el servidor de Prometheus quien manda las alertas sino es otro componente que tiene que es el Adermine el Adermine es el que se encarga de recibir las alertas y conectar pero no es el que se encarga de generarlas explico nosotros tendremos todas las métricas relacionadas en Prometheus y queremos a lo mejor que nos llegue una alerta si el número de peticiones por segundo es superior a mil ¿vale? ¿qué es lo que haremos? configuraremos una query que Prometheus internamente ejecutará periódicamente cada X tiempo y cuando esa query dé un resultado positivo mandará una alerta a la Adermine no sea Prometheus quien nos mande la notificación al móvil quien nos la manda al Slack al correo electrónico ni nada por el estilo es Prometheus quien la manda a la Adermine y a la Adermine nos notifica ¿vale? es un componente de notificación exclusivamente ¿alguna duda aquí? vale esto es lo que lee el servidor de Prometheus son métricas es texto plano y el protocolo por el cual va a leerlo es HTTP entonces cuando Prometheus va a buscar las métricas de algún sistema lo que lee es esto es un formato semiestructural Prometheus es capaz de leerlo y nosotros pues más o menos también ¿qué es lo que vemos aquí? aquí vemos varias métricas ¿vale? siempre empiezan por esta cabecera que tiene está como en formato de comentario con una instrucción que dice help que lo que nos indicará es una descripción de esa métrica para qué vale el tipo que ahora veremos qué tipos de métricas hay y luego ya los valores de cada una de estas métricas entonces aquí lo que estamos viendo ahora vamos a entrar más en detalle de eso lo que estamos viendo es una métrica que se llama Books Sold libros vendidos que además lo sé porque lo viene en la descripción ¿vale? que es de tipo contador ¿vale? Books Sold es de tipo contador y me dice que se han vendido 199 libros de género de terror y 70 de género romance esto que veis aquí que en este caso la slide el rojo este lo ha cortado ¿vale? pero lo que tiene aquí es una llave que abre y una llave que cierra son las etiquetas una métrica puede llevar asociadas además etiquetas que nos da información adicional entonces realmente esto internamente se está guardando como un time series independiente lo que pasa es que nos permite de una manera muy fácil agrupar y correlar time series esto podríamos haber tenido un Books Sold de terror Books Sold de romance pero también podemos tener Books Sold con distintas etiquetas ¿vale? y podemos tener múltiples entraremos más en detalle luego también de esto y luego el sistema de evaluación de Grafana ¿vale? voy a hacer un hincapié en cuanto a lo de las etiquetas porque la verdad que me parece me parece interesante es uno de los puntos en los que normalmente solemos pecar a veces y a lo mejor por no entenderlo del todo bien y lo que nos suele dar problemas de rendimiento os he dicho primero vosotros pondréis aquí infinitas métricas ¿creéis que tener una página que llega como la hoja esta de de Rivera que es muy larga que saca siempre ¿creéis que es bueno que haya muchísimas para relacionarlo o no? ¿verdad? cuanto más información no tienes en la base de datos pues más se va a llenar y más lento vaya si os digo que cada vez que hacéis un incrementáis un contador o una métrica de BookSold la asignáis una etiqueta realmente cada par de clave valor genera un time series ¿vale? ¿creéis que es buena idea poner muchas etiquetas? imaginaos que quiero poner además el color y las páginas que tiene el libro y no sé qué y no sé qué muchos tipos de etiquetas distintos cada tipo de etiqueta distinto genera mayor cardinalidad en la base de datos ya mayor su cardinalidad pues el coste computacional es más alto pero pasa lo mismo con el valor no solo con la etiqueta ¿vale? fijaos que aquí solo hay una etiqueta pero tiene dos valores entonces me ha generado ya dos time series ¿vale? imaginaos si tenéis múltiples etiquetas con múltiples valores la combinatoria es en los dos vale eso el primer inciso entonces tenemos que acotar al máximo el número de etiquetas y el número de valores distintos si yo voy a meter imaginaos una petición de una petición HTTP status code es una etiqueta perfectamente válida puedo guardar doscientos doscientos uno doscientos dos no son demasiadas incluso si queremos el llegar más fino y hacer que el sistema vaya todavía más rápido podemos guardar dos xx tres xx y aguardarlos y agruparlos en doscientos trescientos cuatrocientos si no nos interesa ese detalle fino del código error en concreto es mejor no lo almacenamos si nos es útil evidentemente sí ahora el tiempo de respuesta de la petición ¿creéis que es algo que debamos almacenar en una etiqueta que una petición haya tardado doscientos milisegundos otra mil uno mil dos mil tres no es buena idea porque existe un valor infinito de valores que podrían guardarse ahí haciendo que la carga de unidad tendiese infinito ¿vale? y haciendo que eso fuera muy muy lento si tenéis algún caso de algún sitio no siempre incluso todos los sistemas de métricas de métricas que ya exponen algún algún software no todos están bien implementados y hay algunos que hacen que los valores sean muy muy altos luego cuando vamos a pintar esas gráficas en un ortografán o hacer alguna query valentísimo y suele ser por temas como este ¿vale? vale pues vamos a ver qué tipos de métricas hay en Prometeos hay cuatro tipos de métricas ¿vale? y vienen a estos de aquí el contador el gauge que no sé si dice gauge no tengo ni idea es ¿cómo? gauge gracias histograma y samarie pues un contador es algo que solo puede incrementarse o resetearse un gauge puede incrementarse o decrementarse ¿vale? ese sí que puede el histograma nos permite valores agrupados en buckets sabemos qué es y el summary nos permite medir tiempos y percentiles ejemplo de contador ¿qué puede ser un contador para vosotros? pues el número de peticiones a una página web por ejemplo ¿vale? o puede ser el contador del agua de vuestra casa que no debería o el de kilómetros en coche no deberías no debería de poder ser resetear por definición solo puede incrementarse el gauge puede incrementarse o decrementar pueden ser número de usuarios que hay online ¿vale? por ejemplo o puede ser el valor de la memoria RAM que se está usando o la CPU o sea hablamos de métricas más de sistemas un histograma ¿qué puede ser un histograma? ¿alguien se le ocurre un ejemplo? tipos de errores sí podría valer ¿no? correcto y Samari que hemos dicho que vale para medir tiempos ¿alguien conoce la diferencia entre tiempos medios y percentiles? ¿qué es un percentil? venga anímate no es como rangos que tú pones ¿no? pues a partir de aquí sí más o menos ¿vale? como todos ¿no? como varios más o menos más o menos ¿qué quiere decir un percentil del 90%? el 90% correcto el 90% está por debajo ¿y por qué es útil medir un percentil del 90 95 99 en vez de un tiempo medio? si tenemos un millón de peticiones y 990.000 van muy rápidas 5 milisegundos 20 milisegundos ¿vale? aunque tengamos 10.000 peticiones perdón aunque tengamos 10.000 peticiones que han tardado muchísimo imaginamos de 20 milisegundos 10 segundos o 50 segundos muchísimo nosotros en la media eso no lo vamos a ver nos lo va a enmascarar la media ¿vale? sin embargo si utilizamos percentiles seguramente esos datos vemos que el percentil 99 es altísimo hay un número hay un porcentaje de peticiones muy pequeño que está degradando la experiencia de usuario perfecto y ahora os voy a hablar un poquito de los exporters un exporter es simplemente el que expone las métricas de prometidos porque podemos tener métricas nativas o sistemas que por defecto nos ponen métricas de prometidos pero sin embargo podemos convertirlas a prometidos entonces estos vienen a ser los exporters ¿vale? si tenemos un MySQL el MySQL ya está exponiendo métricas internamente de hecho normalmente las puedes leer con un select algo y puedes leer un montón de información de lo que está dado el MySQL de las bases de datos de hardware de sistemas de mensajería entonces un exporter normalmente lo que te hace es convertir todas esas métricas que ya tienen los sistemas el exporter no crea esas métricas lo único que hace es convertirlas al formato prometidos ¿vale? y hay todo tipo de exporters no os imaginéis solo sistemas de base de datos de hardware de proxys inverso ¿vale? tenéis incluso de GitHub podéis poner un exporter del GitHub de vuestra organización y os saca en formato de prometeus cuántos cómics cuántos repositorios un montón de cosas a veces son muy útiles y otras veces solo quedan en el scope de chulo pero también mola y en Kubernetes tenemos ya varios componentes que exponen métricas uno de ellos es C-Advisor que lo que nos va a exponer son todas las métricas relacionadas con contenedores el uso de CPU de red de RAM lo que vienen a ser métricas de sistemas propias de contenedores y este contenedor automáticamente se encarga de recolectarlas y las expone directamente en formato de prometidos luego hay otro componente que se llama Q-State Metrics que lo que se encarga es de exponer cualquier métrica que esté relacionada con el clúster que puede ser cualquier métrica número de pods número de namespaces número de deployments número de cronjobs fallidos número de pods que están en crash loopback ¿a quién no le ha dado nunca un crash loopback? ¿a quién no sabe qué es un crash loopback de Kubernetes? un crash loopback es cuando un pod porque la aplicación esté fallando se está reiniciando constantemente entonces tenemos un contador que son números de reinicios de los pods y mediante ese número de reinicios podemos detectar si hay un pod que está en crash loopback ¿vale? y bueno esas son muchas de las métricas que están expuestas de Q-State Metrics como veis exponi métricas de todos los recursos de Kubernetes ¿vale? Kubernetes por ejemplo de INGRE porque hasta nos exponen métricas de los certificados y de cuándo van a caducar los certificados TLS que estamos utilizando en nuestro próximo verso o X muchísimas cosas que os podéis imaginar de los volúmenes persistentes de qué volúmenes hay de cuánto están usando ¿vale? y todo esto automáticamente es un componente de Kubernetes que nos expone toda esta información en formato de métricas de prometidos luego veremos algún ejemplito ¿vale? y luego métricas de aplicación que básicamente lo que vamos a poder es exponer nuestras propias métricas ya hemos visto el ejemplo de status quo de cualquier cosa ¿vale? entonces para entender un poquito más este de métricas de aplicación que suele ser el que más quizás nos cuesta cuando pensamos en un sistema de monetización y el que además requiere más simbiosis entre desarrollador y negocio y operaciones pues vamos a ver un ejemplo vamos a pensar en esto que vamos a desarrollar una tienda de libros y muy poquitas posibles acciones lo único que se va a poder hacer en esta tienda de libros es comprar un libro y los libros van a ver categorizados por género y número de página y nosotros de estas cosas que hemos visto que son poquísimas vamos a querer poder ver ¿cuál es el género que más se vende? el tamaño de libro preferido de nuestros compradores el número de visitas e incluso el tiempo que tardan en comprar los usuarios información súper valiosa que podemos obtener fácilmente si instrumentamos nuestra aplicación en primer lugar el número de de visitas o libros vendidos ¿cómo podemos implementar un número de libros vendidos? ¿qué se nos ocurre? ¿cuál de las cuatro métricas podemos utilizar? bueno, está puesto tampoco estoy haciendo con un contador ¿vale? entonces si os fijáis esto estamos viendo en detalle cómo instrumentar una aplicación nosotros tenemos aquí nuestro código que es aquí el método de la función donde se compra el libro ¿vale? entonces lo que tendremos que hacer es primero declarar nuestra métrica que en este caso va a ser un contador ¿vale? el new counter que se llama Goxol y al mismo estas etiquetas esto está escrito en Go porque no sé si estáis muchos familiarizados con Go pero al final todos los lenguajes son bastante parecidos o sea para quedarnos con el concepto es fácil luego además todo el código este lo tengo en un GitHub si alguien lo quiere hacer pues es genial y decimos que bueno esta etiqueta además esta métrica admite una etiqueta que es género y para ver que se compre un libro ¿vale? si es el sitio supuestamente si se compra el libro que este código no hace nada pues lo que hago es oye incremento este contador y ya está ¿vale? y el internamente va a almacenar en memoria esa referencia a ese contador y lo va a ir incrementando y cuando y no se lo va a entregar a nadie lo va a tener en memoria y no va a hacer nada con él solo que Prometheus cuando quiera leerlo le va a decir dame la información de todas tus métricas y esa aplicación le va a ofrecer todas las medidas que hayamos definido para saber el número de usuarios que están comprando en ese momento pues para eso podemos utilizar el gaucho ¿vale? porque cuando alguien entre nuestra web lo incrementamos y cuando se vaya que puede ser cuando haya comprado lo decrementamos ¿vale? entonces este es exactamente igual yo defino mi contador lo incremento y lo decremento cuando yo crea necesario ¿sí? la foto de arriba de izquierda donde le dice el servidor de Prometheus esto de aquí os lo voy a enseñar ahora ¿vale? en un ejemplo para que lo veáis esto tú no lo haces esto es un método cuando defines esto ¿vale? tu aplicación que normalmente vas a utilizar una librería para instrumentarla con Prometheus para tu lenguaje automáticamente va a exponer un endpoint HTTP donde se pueden leer estos valores ahora vamos a ver el ejemplo súper fácil esto es código de aplicación 100% esto ya no es nada de sistemas ahora vamos a ver un ejemplo completo ahora estamos revisando un poco cómo instrumentar una aplicación sí, correcto aquí viene este ejemplo el ejemplo del histograma libros vendidos por número de páginas aquí en vez de haber añadido un número de páginas al contador ¿vale? dado que el número de páginas es más o menos de valores infinitos porque un libro puede tener infinito número de páginas más o menos habrá libros muy grandes muy pequeños pero como nos va a aumentar mucho la cardinalidad lo que hemos optado es por obtener esta métrica dentro de un histograma y en un histograma ¿qué es lo que defines? defines buckets que son cubos yo he definido que los cubos puedan ser de menos de 20 páginas menos de 100 menos de 150 menos de 200 y aquí cada vez que venda un libro vamos a la instrumentación va a leer el número de páginas y lo va a ir metiendo en cada uno de estos buckets y luego puedo dibujar algo como lo que tengo aquí ¿vale? un histograma que viene a ser pues oye la típica campana de 90 páginas o de menos de 90 páginas hay cartas ¿vale? ese tipo de cosas y el summary para calcular los tiempos y los percentiles lo que hemos historiado en este caso lo único que define son los percentiles que tú quieres poder medir y cuando vas a mandar los datos a la médica le pasas el valor del tiempo ¿vale? vale pues vamos a ver ahora un ejemplo en concreto antes de seguir con esa parte y es yo tengo que ya tener aquí mi clúster de Kubernetes que hemos creado antes tengo un clúster ya creado pero con todo instalado pero me interesa instalarlo todo con vosotros de cero para que veáis que no es complicado ¿vale? y esperemos que todo funcione entonces yo me voy a conectar aquí al clúster nuevo que hemos creado antes que está aquí entonces me voy a ir a mi terminal decidme chicos si se ve bien la pantalla se ve muy pequeño ¿verdad? vale ¿se ve mejor? ¿se llega a leer? si claro los que estáis justo debajo de la pantalla esa no se ve así un poco ¿sí? más o menos bueno se va intuyendo bueno voy a obtener las credenciales del clúster que eso no tiene mayor misterio ¿vale? y veo que tengo aquí pues tres nodos ¿vale? en este clúster que han sido creados hace 38 minutos o sea este clúster está vacío no tiene nada de nada yo os he creado que no lo he subido todavía el hub porque no me ha dado tiempo pues lo voy a subir todo lo que voy a ir creando entonces ¿quién está familiarizado con con un ingress controller? de Kubernetes un toca gente bueno pues es un componente que nos permite enrutar tráfico desde el exterior a nuestras aplicaciones que están desplegadas dentro de nuestro clúster ¿vale? sin mucho misterio más entonces yo en este clúster a mí me interesa tener un ingress controller lo que voy a hacer es desplegar pues un ingress controller y tenéis aquí en un markdown todos los comandos bueno lo primero que voy a hacer es instalar Helm vale aquí con Helm estáis favorizados lo conocéis gestor de paquetes para Kubernetes y lo voy a utilizar para instalar todas estas aplicaciones de manera super fácil entonces lo primero que voy a hacer lo primero primerísimo es instalar Helm ¿vale? dentro de este clúster de Kubernetes solamente comentar que Helm por defecto se instala en el MSPACE kubesystem y por defecto con la cuenta de servicio de SNM Space que si estáis en algún sistema de Kubernetes donde tienes R-back activado deberás o bien otorgar permisos a la cuenta de servicio por defecto o crear una cuenta de servicio a la que le otorgues los permisos que quieras ¿vale? yo lo que voy a hacer esto es uno de los puntos flojos de Helm es que tú le otorgas normalmente permisos de superadministrador y a través de Helm ya puedes hacer cualquier cosa esto es así en Helm 2 en Helm 3 esto va a cambiar ya no va a ser así pero bueno voy a entrar en ese detalle yo tengo aquí las instrucciones para instalar el Helm en el clúster ¿vale? voy a ir copiando y pegando estoy haciendo un QVZ Apply esto es la cuenta de servicio y los permisos voy a instalar un servidor de Prometheus ¿vale? entonces ¿qué es lo voy a hacer? voy a instalar un servidor de Prometheus en un namespace separado en un namespace que se llama monitoreo ¿por qué? pues porque me apetece tener los componentes de monitoreo aislados del resto de componentes del clúster de sin video de habilidades y componentes del sistema ¿vale? y no he hecho no he instalado me he olvidado de este comando que esto es inicializar Helm en tu clúster ¿vale? esto solo lo haces la primera vez vamos a ver tiene que estar el tiller running todavía le falta todavía no está running uno de uno ya está running ¿vale? básicamente tienes aplicaciones ya empaquetadas y tú las puedes instalar cambiando información de configuración en base o a variables o en base a ficheros de configuración yo tengo aquí ya un fichero de configuración con la configuración que yo deseo de Prometheus realmente no he editado nada luego voy a editar alguna cosa ¿vale? y yo tengo aquí toda la configuración de Prometheus que le quiero poner ¿vale? tiene un montón de configuración un montón un montón pero bueno no voy a entrar en detalle ahora de eso simplemente lo voy a instalar es la configuración por defecto ¿vale? si no le pasara el fichero de configuración cogería la configuración por defecto y funciona igual ¿vale? si ahora me voy al namespace de monitoring ¿vale? vemos que aquí me he instalado un montón de cosas me he instalado un Prometheus server que es el que habíamos hablado antes un push gateway que es el que hablábamos que es capaz de retener la información de sistemas volátiles un alert manager que es el que recibe las alertas y este es el que nos notifica a nosotros y luego aquí una serie de componentes adicionales el kubestate metrics que es el que obtiene todas las métricas de kubernetes de cuántos números de deployment yo, bla, bla todo lo que son de recursos y eventos de kubernetes y el node exporter que veis que hay tres porque lo que hace es que está uno en cada nodo y obtiene métricas del node de cpu de memoria de red de lo que es el nodo o la máquina virtual y hay tres porque hay tres nodos en este plástico ¿vale? es un recurso de tipo diamond set entonces los recursos de diamond set se despliega uno en cada nodo que cumpla las condiciones en este caso es de todos perfecto y ahora ya debería estar todo desplegado perfecto ya lo vemos aquí ¿vale? está todo running y ahora vamos a desplegar por ejemplo pues el grafana ¿vale? el grafana es el que nos va a permitir visualizar entonces voy a desplegar aquí un grafana estupendo entonces yo desplegando este grafana que es igual otro chart de gel veis que instalar cosas en Kubernetes está tirado porque no hay que hacer prácticamente nada ¿vale? está desplegado dentro del namespace de dentro del namespace aquí de monitoring porque lo he configurado igual y ahora para el que no sepa lo que es un ingres controller es lo que os he dicho antes para poder acceder a aplicaciones desde fuera del clúster ¿cómo podéis acceder a una aplicación que es desde vuestro PC a algo que está fuera del clúster? que está dentro del clúster o bien en el modo desarrollo haces un port forward o los pones a través de un balanceador externo ¿vale? al final siempre utilizas un balanceador ahora puedes utilizar un balanceador por cada aplicación o un único balanceador con un proxy que sea capaz de redifiarse las peticiones ¿vale? al final al tener un proxy en medio lo que nos permite es ahorrarnos pasta de los balanceadores que los balanceadores en cloud suelen ser bastante caros y además nos permite tener un punto en el que puedes observar puedes realizar monetización ¿vale? entonces yo voy a instalar este ingres controller de Nginx para poder acceder a mi grafana y luego además hacer algunas cosas adicionales con él le voy a activar bueno ahora ahora lo voy a enseñar mejor vale está instalando el ingres controller ¿vale? el ingres controller lo he instalado dentro del namespace ingres controller y vemos que bueno ya está aquí creado a ver está todavía pendiente de crear el balanceador de carga externo todavía no me ha creado ¿vale? porque veis que aquí me dice he hecho un GTSVC y la IP externa pues todavía no me la ha creado bueno está tardando mucho lo mismo me he quedado sin IPs porque no son gratis todas a ver que dice ah mira ya está ya me ha dado la IP ¿vale? y si me voy a esta IP pues seguramente me dé el típico 404 que tiene el ingres controller por defecto eso no hace nada bueno estará todavía creando eso supongo espero que no esté capada la wifi a ver eso está funcionando a vosotros os va si pincháis ahí ya me voy a probar tiene que ver ¿no? pues es que lo mismo no sé si está bueno que vuelve le comparte si eso está bien pues a mí ¿por qué no me va? ahora ya sí vale me ha tardado un poco vale vale eso es lo normal ¿vale? porque no hay nada configurado entonces si yo me vengo aquí no sé si la habéis utilizado alguna vez si tú quieres que el proxy esto es más de otras cosas de Kubernetes ¿vale? no me quiero liar mucho con esto pero yo quiero que vaya dependiendo de la dirección que meta vaya a un sitio o a otro lo puedo hacer en base al path en base a una cabecera al hostname x lo que sea y no sé si conocéis este servicio nip.io que básicamente lo que me da es un DNS wildcard que me permite tener cualquier cualquier hostname en base a la IP ¿qué es lo que voy a hacer? pues me voy a meter aquí a la configuración del grafana que la tengo aquí grafana 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 y seguramente todas estas paquetes que te bajas para Kubernetes suelen tener algún tipo de configuración para exponerlo a internet ¿vale? cuando son aplicaciones que puedes exponer a internet entonces buscas el apartado de ingres es aquí tiene ingres dice enable true ¿vale? y el hostname no es este porque ahora lo he cambiado de clase de esta nueva configuración antigua que tenía para el otro voy a poner la nueva IP entonces el servicio de nip.io funciona de tal manera siempre tiene que ser tu ip.np.io y luego ya puedes poner delante lo que quieras por ejemplo grafana ¿vale? y así podemos tener dominios gratis para probar cosas rápidas son feísimos pero valen para este tipo de cosas entonces voy a aplicar otra vez esta configuración con el mismo comando que tenemos aquí los puse del grafana se puede aplicar la configuración vale y me dice de hecho que vaya aquí a esta url y debería poder ver el grafana vamos a ver que el grafana esté ejecutándose correctamente grafana si ahora nos vamos a la url esta pues deberíamos de poder ver nuestro grafana perdonad que os mare moviéndolas haciendo así con el mac vale 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 el usuario por defecto es admin y el char de grafana por defecto son muy listos y automáticamente generan una password de manera aleatoria y la guardan en un secreto vale y te dan aquí el comandito para que puedas leer la password que te ha generado entonces yo puedo pegarlo y me la va a dar así que este es tu password vale perfecto entonces ya estamos aquí en grafana vale esa es la interfaz que tiene no tiene mucho misterio entonces lo primero que tenemos que hacer grafana es un sistema de visualización que no es exclusivo para prometeos vale para muchos sistemas de métricas y además no es un grafana un prometeos un grafana un influx un grafana el propio grafana puede estar leyendo de varios sistemas de métricas a la vez lo que tenemos que hacer es configurar un datasource para que nos valga para leer datos vale entonces yo lo primero que voy a venir es a la configuración de datasources y voy a añadir un datasource vale en este caso ya viene aquí súper bonito con muchos preconfigurados le voy a decir que el que voy a añadir es de tipo prometeos vale le vamos a dar un nombre el nombre que queramos si lo marcamos por defecto es el que se va a utilizar por defecto en todas las gráficas y le tenemos que decir la url entonces la url yo puedo ir directamente como grafana está dentro del clúster y mi prometeo está dentro del clúster puedo ir directamente a la url al servicio de Kubernetes además están en el mismo namespace los dos los he despegado en el namespace de monitoreo con lo cual con que ponga aquí únicamente htp2.com promisius server creo que se llama el servicio ya estarían conectados el uno con el otro vamos a ver el nombre del servicio para estar seguro vale gubernete vctl menos n monitoring get svc esto de k es que tengo un alias el típico alias que te haces para que sea más cortito entonces el servicio se llama prometeus guión server y está escuchando en el puerto 80 vale con lo cual aquí en grafana pongo http prometeus server si nuestro grafana estuviera en un namespace distinto que el prometeus pues le pondrías punto nombre del namespace de hecho se lo puedo poner vale nadie me impide ponérselo si no se lo pongo él piensa que es el mismo y ya está y estupendo y no tiene autenticación no tiene de nada le dice save and test y si se pone verde es que ha podido conectarse y todo está bien vale entonces ya sale aquí como que está está conectado ahora lo que tenemos que tener para poder visualizar algo son dashboards vale entonces los dashboards nos los podemos crear nosotros o podemos utilizar dashboards que han utilizado alguien ahora les estoy enseñando la interfaz de grafana vamos a ver la interfaz web que tiene prometeus también vale prometeus no está expuesto a internet solo tengo expuesto a internet grafana además no suele ser una buena práctica es prometer prometeus a internet porque al igual que grafana tiene un sistema de autenticación de autorización prometeus no entonces si los pones en internet cualquiera puede hacer si no le pones ningún sistema adelante entonces para acceder lo voy a hacer muy simple por forward por ejemplo en el puerto 9090 vale prometeus si lo he copiado si lo he copiado ah he puesto mal el namespace no bonito ah si correcto tienes razón muchas gracias así pues es un servicio gracias ya aquí si queremos vale esa es la interfaz que tiene que tiene el prometeus vale entonces tú puedes hacer aquí alguna query y te va buscando sobre las métricas que él ya va encontrando le puede decir también por ejemplo deployments deployments cuántos deployments se han creado y te saca aquí un montón de cosas vale cuando se han creado los deployments esto es bastante poco útil entonces normalmente lo que utilizas es algún dashboard para poder visualizar aquí está bien la interfaz de prometeus porque puedes aquí ejecutar tus queries y comprobar que las estás ejecutando bien vale puedes incluso ver gráficas con nuestras queries vale que podemos hacer pues bien en vez de hacernos nuestros dashboards y aprender prometeus podemos irnos a la web de grafana que hay un montón de dashboards que ya están hechos y yo voy a coger por ejemplo este de aquí que me ha gustado vale fijaos que fácil se instala este es uno que pone Kubernetes Cluster de Buhai al igual que bajarse a lo mejor las imágenes de contenedores que nos dé la gana puede no ser muy buena idea porque pueden tener gusanillos o virus o cualquier cosa yo creo que los dashboards de grafana no hay nada que te vaya a romper el ordenador así que bueno yo no le veo un mayor inconveniente a estar probando dashboards de gente rando aparte de que están en la web y podrían pasar algún filtro de alguien pero bueno que como lo instalas pues puedes bajarte aquí un json que te dan e instalarlo o incluso más fácil este numerito te lo copias tienes ahora a la interfaz de grafana le dices import pegas aquí el numerito o la url completa y el solo ya lo ha leído lo ha reconocido vale lo único que me dice es que seleccione un datasource de tipo prometeus para asociarlo a este dashboard yo he elegido el mío lo hemos llamado prometeus que ya lo habíamos creado antes y le digo importar vale y ese dashboard ya esas gráficas que estamos leyendo me las está leyendo directamente de prometeus toda esta información la está obteniendo podemos meternos aquí la está leyendo del node exporter y de kubestate metrics y si además tenemos desplegado un ingress controller también obtiene métricas del ingress controller vale te dice aquí los requisitos mínimos que tienes para que este dashboard haga algo porque muchas veces nos iríamos a despegar el dashboard y luego no vemos nada vale por ejemplo aquí hay un node data pero hay que saber seguramente es que me falta algo o que no ha pasado nada vale puede ser pero muchas veces en muchas gráficas que vamos a ver vacías es porque seguramente nos falta el exporter o las métricas adecuadas para esto y bueno aquí ya veis que vemos muchas gráficas de cosas aquí por ejemplo aquí arriba estamos viendo el número de pods que están ejecutándose en este momento de hecho aquí ha habido un momento que había un pod que estaba en estado pending porque se estaba creando y todavía no se había creado vale la memoria de cada uno de los nodos y información de carga de sistema hay mucha información que tenemos más dashboards y hay muchos más vale por ejemplo este otro también es de Kubernetes hay muchísimas métricas no quiere decir que estos dashboards nos están enseñando todas las métricas nos están enseñando la verdad es que el tío que ha hecho este dashboard le parecía interesante pero pues podemos utilizar otros por ejemplo este vale este pues saca también métricas de Kubernetes saca otras métricas y de otra forma vale por ejemplo el uso de CPU por cada port vale todas estas cosas vamos a ver por ejemplo las del Ingress Controller vale muchas aplicaciones ya exponen métricas de prometidos o vienen con un exporter para poder exponerlas pero generalmente no las exponen por defecto entonces ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? por ejemplo en el caso del Ingress Controller nos iremos a la configuración seguramente suele venir algo de Prometheus y vamos a configurarlo para que funcione vale ¿qué es lo que hace esto? si yo pongo esto así vale lo que estoy añadiendole son unas anotaciones al servicio del Ingress Controller ¿qué hacen estas anotaciones? pues Prometheus va a estar todo el rato escuchando cuando se creen nuevos pods en el test y va a ver si alguno de esos pods que se ha creado tiene alguna anotación en concreto que dice Prometheus IO Scrape True si en cuenta esta anotación automáticamente va a obtener va a ir a buscar las métricas vale eso es la configuración por defecto de Prometheus si queréis entrar más en detalle podéis iros a la configuración vale y podéis ver que es lo que está haciendo vale aquí la configuración este en concreto es esta parte de por ejemplo aquí de Kubernetes Pots vale que dice oye únicamente tengas una acción de keep de todos aquellos pods que tengan la anotación de Kubernetes Prometheus IO Scrape al valor True vale esta es la configuración que hace que puedas leer Prometheus por defecto lleva esta configuración si no la llevase pues ir a la anotación no haría nada o puedes incluso tú como también customizar el que quieras que lo haga a lo mejor quieres que todos los que tengan la etiqueta de backend estén monitorizados por Prometheus o que monitorice siempre todo vale perfecto entonces si yo hago esta modificación en esta anotación del servicio le digo que además tiene las métricas a True vale tiene las métricas a True tienes las anotaciones activadas vale y vamos a aplicar los cambios que tengo yo aquí el Ritmi de cómo meterlos vamos a ver ingres controller get sv vale ahora tenemos dos servicios en cuanto meta este cambio este ingres controller nos ha creado un tercer servicio a través del cual expone las métricas de Prometheus y ese servicio tiene este annotation en concreto que le dice que sí que True que tiene que hacer el scrapping y le dice a qué puerto tiene que ir si os fijáis le está diciendo el puerto pero no le está diciendo el path y es porque el path por defecto tiene que ser barra metrics vamos a ver qué es lo que haría Prometheus si nosotros fuéramos Prometheus qué es lo que haría vale vamos a hacer un port forward de este pod vale del puerto donde estás poniendo las métricas si ahora me voy a mi pc al localhost desde hecho el port forward y me voy a barra metrics vale este ingres control este ingres estás poniendo estas métricas esto es lo que Prometheus va a leer y está indexando vale cómo podemos estar seguros que Prometheus realmente está leyendo esta información bien voy a hacer el port forward al Prometheus server y dentro de la configuración de Prometheus dentro de targets debéis de ver que está sacando información sobre el ingres vale aquí en los targets nos va a decir primero que el target está arriba vale os ha detectado que hay un target que tiene que hacer escape y está accesible y nos va a decir hace cuánto tuvo la última configuración y cuánto tardó en obtenerla el cuánto tardó en obtenerla puede ser útil porque si le estamos dando demasiada información si tarda demasiado en obtenerla todo lo que está sobrecargando nuestros Prometheus vale esto para que sea nuevamente correcto en torno al valor es de milisegundos si tarda segundos es porque estamos dando demasiada información a Prometheus para hacer escape perfecto entonces yo ahora ya que tengo de hecho si me voy aquí a Prometheus vale en esta parte de hacer de buscar una query si escribo en Jinx me van a subir cosas esto es ya porque hemos desplegado nuestro Ingress Controller con el exporter lo hemos configurado para que Prometheus haga scrapping y Prometheus ya está obteniendo información vale constantemente todo el rato está yendo a ese Jinx y obteniendo información nos podemos ir a la grafana vale que teníamos nosotros aquí un dashboard por ejemplo este del Jinx a ver este de aquí vale y podemos instalarlo en nuestro rafana vale de la misma manera selecciono que el Prometheus es ese lo importamos y fijaos como pues ya estamos viendo aquí información que en este caso no nos dice mucha porque no hay ninguna no hay ninguna petición vale pero si hubiera peticiones aquí a nuestro Ingress Controller pues aquí veríamos nuestras peticiones un montón de información que ya las aplicaciones nos exponen por defecto muy bien chicos son las 8 y 25 nos quedan 5 minutillos que os gustaría que hiciéramos un poco de hincapié revisar algo de lo que hemos visto hasta ahora ver en detalle la instrumentación de una aplicación que hagamos nosotros y que salgan los valores con Prometheus o lo otro que íbamos a ver que era desplegar un componente como MySQL y configurarle un exporter que os apetece más la aplicación desplegamos la aplicación y ver como nuestras propias métricas aparecen la aplicación ya la tengo escribida vale o sea que no nos vamos a liar muchísimo a escribir la aplicación por todos lados así que para que sea un poquito ágil pero que veamos que es lo que hacemos vale pues vamos a ver ese detalle vale tenemos aquí una aplicación que está aquí vale que está escrito en Go súper básico y venga hasta luego y solo hace dos cosas uno tiene un endpoint que es la raíz vale perdonad así se ve vale entras y te dices mira todos los libros que es un plan es como que te enseñas al catálogo vale y luego otro endpoint que le haces un post y dices el género y compras un libro es súper básico entonces queremos instrumentarlo con lo que hemos dicho antes bueno pues lo primero que tenéis que hacer normalmente cuando tenéis instrumentar una aplicación es buscar Zeus client y en este caso Golang vale voy a buscar mi cliente de Prometheus para Go y tenemos aquí el oficial de Prometheus en el que normalmente te dicen como se utiliza en la documentación y disponibles para todos los lenguajes para Java para Node para Python para PHP para seguramente para Bass hay algunos que son oficiales y otros que son no oficiales pero clientes de instrumentación de Prometheus suele haber para todos los lenguajes bien yo he elegido el oficial de Prometheus en este caso existen otros que son una iniciativa que se llama OpenCensus OpenMetrics que unifican varios sistemas de métricas con una misma librería de instrumentación entonces utilizando la misma librería puedes utilizar varios sistemas de métricas a la vez el inconveniente la ventaja que tienen es evidente que con una misma librería instrumentos para varios sistemas el inconveniente es que suele haber funcionalidades que son muy específicas de algunos de estos sistemas y te tienes que quedar con las comunes únicamente vale perfecto pues nada vamos a instrumentar la aplicación que ya la tengo aquí super instrumentada vale entonces lo primero que hago es añado la librería vale ya está no tiene mucho más ahora aquí defino siempre tienes que definir las métricas he definido el número de libros vendidos que es un contador el tiempo que he tardado en comprar un libro es un samadio vale el número de libros vendidos con su número de páginas ese es un histograma os acordáis es el ejemplo que hemos visto antes en las slides solo que materializado el número de usuarios online que es un gaucho porque puede subir y bajar y adicionalmente voy a instrumentar el número de peticiones http vale el número de request entonces el número de request este es interesante es un contador y tiene tres etiquetas que son el código el status code el metro y el path vale y luego exactamente lo mismo para request pero en vez de un contador en samadio para obtener los tiempos que tarda cada petición esta es algo específico de go vale que simplemente pues inicializas donde quieres que sirva el prometeo le digo que en este puerto en este path bla 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 y luego ya pues en el caso de yo recibir una petición vamos a contar por ejemplo cuántos usuarios hay online pues para comprar un usuario online en este ejemplo que es muy sencillo voy a decir que un usuario está online cuando entra y deja de estar online cuando compra vale uno de los métodos que el catálogo que el compra voy a incrementarlo cuando entra y voy a decrementarlo cuando compra vale simplemente algo muy sencillo para entender vale ahora voy a voy a contar el tiempo voy a medir el tiempo que tardan los usuarios en comprar vale pues para medir el tiempo que tardan los usuarios en comprar yo había creado una métrica del tiempo que tardan vale y bueno técnicamente habría que poner aquí el tiempo de verdad lo que había metido es un random para que haga cosas y para las peticiones pues exactamente igual vale incremento mi contador y le doy los valores de las etiquetas vale en este caso siempre está puesto que todo sea los cientos para aquí hacer un pequeño inciso yo he puesto que el contador vamos a verlo aquí arriba el contador del número de peticiones es llevaba esas tres etiquetas el status code el method y el path en el status code tenemos que haber un número limitado de código el method también pero el path el path estamos seguros de que va a ser finito si nosotros admitimos path params tenemos que tener cuidado cuando utilicemos este tipo de de la vez de hecho hay muchas aplicaciones el propio de jinx mete la url entera como un label y nos puede sobrecargar todo el prometedor y nuestra aplicación tiene urls en el que la propia url admite params no digo los coliparados van detrás de la interrogación sino que van dentro del propio path que sea dentro de una frase vale entonces no siempre van a encajar todos para todos entonces con esta aplicación que la verdad que es un poco caos como está escrito vale podemos ejecutarla yo la voy a ejecutar aquí en local go run main.gov y cuando lo ejecuto bueno pues ha compilado lo he ejecutado y ya me dice que está lista para recibir peticiones yo le puedo hacer una petición aquí a la aplicación cool la raíz vale esto me va a decir mira todos los libros que tenemos super chulos me sale aquí en los logs y aquí en los logs están en formato no estructurado la parte que hemos visto antes vale podríamos hacer lo que saliera en formación de JSON pero a mí me interesa ver qué métricas ha generado esto pues bien nos podemos ir las métricas las está generando en el puerto 9090 en el path barra metrics vale vamos a irnos al navegador que se ve un poquito más fácil vale estas son las métricas que genera mi aplicación bueno en este caso esta es Muson perdonad porque estaba hecho por For One voy a arrancar otra vez la aplicación vale aquí está vale y veis que hemos hecho dos requests antes y sale aquí que el número de peticiones que ha tenido 200 pues han sido dos vale y números online usuarios online pues sale que cero bla bla bueno vale entonces yo voy haciendo aquí peticiones dice que ahora hay cero usuarios online si yo entro ahora en la página he hecho una petición pues el gauje se ha incrementado a uno y lo vemos ahí vale si yo ahora compro un libro vamos a hacer una petición aquí o sea uy terror vale me dice que ya no debería haber ningún usuario online cero lo hemos decrementado y además nos dice que hemos comprado un libro de género de terror vale que tenía menos de 200 páginas vale y que más información ha generado que ha tardado 60 segundos en comprar vale yo tengo esto ya ahora aquí desplegado en mi PC yo quiero desplegarlo en el clúster de Kubernetes y que Prometheus empiece a almacenar estas métricas bueno pues esto es tan sencillo como que bueno hemos visto que primero que mi aplicación estás poniendo las métricas en el puerto 9090 en barra metrics este suele ser el puerto estándar el 9090 9090 suele ser el puerto estándar y barra metrics el pase estándar si alguno de estos no nos convence siempre podemos editarlo como mostrante con los anoteís que yo quiero despegar esto en Prometheus pues yo me voy a mi sistema de integración continuo lo que tenga yo tengo aquí mis manifest de de Kubernetes vale tengo aquí mi deployment y lo único que le voy a añadir en mi deployment tengo ya aquí el container todo lo que sabéis de Kubernetes lo único especial que tiene este deployment es que tiene estos annotations vale le dice oye Prometheus tienes que ir a buscar las métricas de este pod y las estás poniendo en este puerto vale esto me lo va a desplegar en este name space así que vamos a desplegarlo y lo veamos y voy a hacer un cuecete apply menos f de mi aplicación vamos a ver porque tiene para configurarle ingres aquí perfecto vamos a configurarle el ingres ya bien vale y así ya incluso podemos acceder me ha creado mi pod vale y mi pod tiene las annotations especiales que hemos visto vale tienen que estar aquí vale y si ahora nos metemos en Prometheus para comprobar que realmente Prometheus está obteniendo las métricas lo que hacemos es meternos en la interfaz de Prometheus vale y aquí arriba en Service Discovery en Service Discovery lo podemos ver y en Targets vale en Targets sale más bonito le damos de ver por aquí Go Prometheus Demo perfecto vale lo ha descubierto se dice así de forma automática y ya está obteniendo métricas vale hace 21 segundos vamos a ver que realmente está haciendo lo que tiene que hacer pues vamos a acceder aquí a esta URL en el navegador bueno aquí en la terminal y vamos a hacer exactamente lo mismo vale y ahora vamos a comprar un libro también uno de terror vale o sea nos vamos aquí a nuestro Prometheus en cuanto haya pasado el tiempo de scrape tenemos que tener en cuenta eso nosotros hacemos las peticiones el contador se ha incrementado de manera automática pero hasta que Prometheus no vaya a buscarlo no lo vamos a ver vale entonces podemos esperar un rato o irnos aquí a la interfaz y ver que ha sido hace el tiempo necesario 27 segundos no sé si lo veis aquí 31 segundos creo que el tiempo por defecto está configurado en 45 segundos así que vamos a esperar un poquito hasta que le configuren si está en 45 segundos o en un minuto a ver 3 4 5 o pues va a estar en un minuto bueno vamos a hacer la prueba si yo ahora me vengo ¿os acordáis de cómo se llamaba alguna de estas etiquetas que habíamos definido antes? vamos a terminar ya por ejemplo el books solve si nos venimos aquí a la Prometheus y busco por book a ver que no me va el internet aquí está a veces no autocompleta vale pero bueno ya Prometheus me está sacando la métrica que nosotros hemos instrumentado y hemos configurado para que automáticamente la obtenga vale y aquí está el valor de 1 porque es el que hemos comprado nosotros haciendo la prueba así que bueno la verdad que esto es un mundo hay muchísimas cosas no me da tiempo yo seguiría contando cosas sin parar la verdad porque tengo un montón de cosas al respecto y espero que os haya gustado no sé si tenéis alguna preguntilla antes de que nos vayamos si alguien quiere preguntar algo si vale muy buena pregunta es una de las cosas que me hubiera gustado ver que no hemos llegado a ver al final va a depender más que por el número de servicios que tiene que hacer Scraping por el número de métricas de las que tiene que hacer Scraping tienes cuatro servicios que tienen un montón puede ser complicado es más fácil escalar cuando tienes muchos servicios ¿y cómo puedes escalarlo? pues tienes distintas formas una de ellas se llama Federación Federación quiere decir que tú puedes tener Prometeus que hacen Scraping de otros Prometeus y de esa manera cada uno se encarga de obtener las métricas de las aplicaciones que a ti te interesan y luego cuando tú quieres tener tus visibles alertas tienes un Prometeus que únicamente agrupa las informaciones de aquellos que te interesen ¿vale? un caso de uso práctico imagínate que tienes un placer de Kubernetes Multitena en el que es compartido por diversas aplicaciones y diversos equipos de desarrollo ¿vale? y un caso de uso bueno puede ser tener un Prometeus que obtiene las métricas de Cube State Metrics de Service o de Nodesport ¿vale? todos en un Prometeus y luego las métricas específicas de cada aplicación o cada equipo de desarrollo tener un Prometeus un servicio de Prometeus desplegado en cada Namespace ¿vale? entonces cada Prometeus de cada Namespace va a tener las métricas solo de los pods de ese Namespace y además puedes federarlo con el Prometeus del clúster para que obtenga métricas de los pods solo de su Namespace no sé si te has quedado un poco con la foto ¿vale? pero básicamente eso es distribuir las métricas a base de muchos Prometeus ahora Prometeus no está la horizontalmente quiere decir que en un solo Prometeus o sea no puedes hacer un clúster de Prometeus y hacer Sarding con ellos aunque hay proyectos open source alrededor de esto que precisamente te permite hacerlo hay uno de ellos que se llama M3 es un proyecto de Uber porque en Uber todos son métricas y tienen cientos de miles de proyectos de coches al día no sé tantos pero muchos y pues han creado su propio motor es compatible con Prometeus pero con un engine totalmente aparte ¿vale? lo que tiene Prometeus es un app que se llama de Remote Read y Write que permite que pueda escribir las métricas en vez de su engine en otro y es lo que hace la gente de Uber o en M3 ¿vale? ¿sí? Si tienes dos o más de los federados el tema de resistencia del federado en el federado puedes dejarlo sin persistencia y que digamos el principal que le dé el federado es el que almacén en el horno correcto es otra buena práctica también porque aquí a lo mejor justo en el caso en el que estaba hablando de todas las métricas de los pods no te interesa tenerlas persistidas pero en ese Prometeus que tienes en cada NM Space sí que te interesa ir persistiendo las métricas individualizadas es otro caso de uso para escalar a otro nivel a nivel de resistencia Bueno chicos muchas gracias por haber venido supongo que como como habéis aguantado todos hasta aquí hasta el final pues es que os ha gustado así que muchas gracias aplausos